Bueno, hola a todos, a todas. Si ya me escuchan. Bueno, espero que estén bien. Supongo que la mayoría habrá podido asistir al conversatorio, al webinar del Sistema Participativo de Garantía. Esto fue un intercambio que me pareció a mí y de hecho creo que todos o muchos pensarán lo mismo, que fue bastante o mucho más enriquecedor que estar sumando algunas definiciones y además estar agregándoles alguna discusión adicional vinculada con los textos que pusimos. Algunos comentarios generales y después abrimos el espacio a sus propios comentarios. Observaciones, preguntas, cuestionamientos. Yo les he sumado en el material un documento sobre sistemas participativos de garantía de una colega del INTA que trabaja con Daniel Díaz y que hizo un muy buen análisis sobre los sistemas participativos de garantía con énfasis en Argentina pero con una perspectiva latinoamericana. Es decir, buenos ejemplos de toda América Latina. Y les sumé también una tesis doctoral sobre los SPG que justamente se hizo desde el ISEC, es decir, desde la mirada y perspectiva que básicamente todos los que nos formamos bajo la tutela de Eduardo Sevilla Guzmán tenemos, es decir, una perspectiva de la agroecología de forma integral. Parado desde allí, tienen también un conjunto, un paquete de materiales puestos en la bibliografía complementaria que viene a sumarles aportes de información sobre el proceso de los SPG en distintos países de América Latina, ya un poco distinto a lo que ustedes habrán estado mirando si han tenido un poquitito de tiempo sobre los procesos de certificación orgánica y cómo esto es algo bastante diferente, aunque en algunas cuestiones se toca, con los procesos de certificación orgánica como decíamos, y en especial derivado de la propia presión de los agricultores. Esto es algo importante, es algo a tener muy en cuenta porque los SPG surgen justamente como una reacción por un lado de los agricultores que no podían certificar sus productos de la mano de la producción orgánica, fue un tema de costos que ya ahora estaba escuchando que mencionaban varios de los colegas. Y por el otro de que los consumidores necesitan una garantía de alguna manera que les dé cuenta de que lo que están consumiendo es tal cual lo que se les dice. Como habrán visto también, un poco yo lo manifesté en la charla, no es solamente declamar el hecho de que estamos produciendo bien, sano y ese tipo de cuestiones, sino que estamos escalando un poco las discusiones vinculadas con los sistemas de garantía, y en ese sentido es importante, además de decirlo, poder demostrarlo. Por eso un poco el énfasis puesto en la perspectiva de quiénes pueden certificar esto. Que no es cualquiera, es decir, hay que formarse en esta línea, hay que tener no solo una perspectiva desde el punto de vista social de la producción agroecológica, sino de la perspectiva técnica, y eso posiciona de alguna manera la necesidad y demanda de agrónomos formados de una manera mantegral, ecólogos, biólogos, que trabajen sobre procesos que son de qué tipo? Biológicos. Entonces, ese conocimiento, ese manejo, esos procesos de producción, desde los preparados hasta los controladores biológicos y los procesos de potenciación dentro de la agroecología como tal, son una componente. La otra componente importante, que también lo decíamos, es decir, esto no tiene que ser un proceso de certificación para agricultores que no tienen tierra, sino que también hay que tener un compromiso importante vinculado con la garantía del acceso a la tierra de estos agricultores. Y muchos de nuestros países ni siquiera prácticamente necesitarían plantearse una reforma agraria de forma convencional, sino simplemente facilitando por los propios municipios en la escala municipal, las tierras ociosas que tienen, y muchos de esos procesos, particularmente hablando de las áreas de bordo, les permitirían una alternativa más que importante para resolver muchos de estos problemas en los cuales estamos. Con esta gente me mandó a mí la invitación, me mandó algunas preguntas condicionantes vinculadas con este proceso, que yo intenté responder muy rápidamente, pero que me parecieron pertinentes, y particularmente a la pregunta de qué puede hacer el Estado, y la realidad que creo que es un poco leerse, lo mencionó, ellos llegaron a alguna manera, el Estado interviene prácticamente en la mayoría de los casos para burocratizar todo, y para hasta impedir, no digamos adrede, pero hasta impedir inocentemente por la cantidad de burocracia que construye, procesos que podrían ir mucho más rápido y mucho más eficientemente si se permitiera estos procesos que fueran en manos de los agricultores, ayudados y acompañados, eso una colega me lo resaltó y yo coincido con eso, no que sea una bajada de línea de los que están buscando ese proceso de garantía, sino en particular acompañando procesos que deben estar en manos de los agricultores en función de sus necesidades, pero tampoco podemos estar nosotros pensando, discutiendo o avanzando en un proceso de certificación a perpetuidad, es decir, para toda la vida en un proceso de transición a perpetuidad, como algunos están planteando. Entonces, creo que por ahí van un poco los tiros, hay algunas cuestiones que por supuesto se escapan todavía a los SPG, se combinan, se confunden, algunos están promoviendo solamente un conjunto de indicadores, hoy en día, como hablábamos a partir de algunos de los participantes vinculados con los temas que propone FAO y otros organismos, bueno, burocratizando parte de esos procesos nos vamos a quedar solo en lo académico, en lo que los académicos, que también burocráticos somos bastante, y no le estamos resolviendo los problemas a los agricultores y por el otro lado a los consumidores que necesitan independizarse en este camino. Entonces, dicho esto, ustedes tienen una presentación que después se las voy a mandar también, no te digo a Manu que se las mande, y en ese sentido me gustaría, los que estuvieron participando, si tienen algunos comentarios, preguntas sobre lo que estuvimos viendo, porque vimos la perspectiva, como habrán visto, de productores, de pequeños y medianos productores, de técnicos y el papel del Estado también, entonces creo que ahí salta una componente importante en ese proceso. Acá estoy viendo que alguien está mencionando justamente temas de la hercio, yo ese link no se lo he puesto, pero es muy importante que sepan, y eso es un curso que él está dando sobre SPG, es decir, nosotros vamos a tener un poco esta charla y algunos materiales más, pero no nos alcanza para una charla introductoria a todos los temas de la agroecología, que es parte de nuestro objetivo, pero la hercio tiene un conjunto de videos preparados como para poder compartir, y es importante que esto se socialice también gratuitamente. La única manera de expandirnos en la agroecología es que esto sea de acceso libre, y si estamos financiados por nuestras universidades, bueno, creo que es una parte de nuestra obligación, y otros también para que esto escale, y a diferencia de quizá otros movimientos donde conviene, digamos, capturar la demanda en manos de pocos, la idea de que la agroecología escale no tiene límites, es decir, ¿qué más quisiéramos nosotros que los 7.500 millones de personas pudieran comer de la mano de este tipo de producto? Entonces, no podemos encapsular el conocimiento, sino socializarlo de la manera más rápida y eficiente posible. Entonces, sí, si no lo encuentran, después les busco el link y se los vuelvo a pasar, del curso de la hercio, que es un curso sobre SPG, más orientado hacia la perspectiva de los SPG en la agricultura brasileña, ellos dialogaron, ellos también, hay que reconocer alguna cuestión, no sé si acá tenemos algún colega de Brasil, pero, o no recuerdo, pero sí hay una cuestión que es una disyuntiva importante en que, bueno, hay como una conciliación y apareamiento entre lo agroecológico y orgánico, pero nunca se lleva muy de acuerdo cuando, de alguna manera, la agroecología escala, porque cuando escala y empieza a llegar a los mercados y a los supermercados y a ganar más allá de, digamos, de que algún chiringuito en la calle, ya empieza a competir de otra manera lo orgánico y empiezan a llevarlos o arrastrarlos hacia un proceso de certificación orgánica que es más caro, generalmente, y que pierde, como bien dijo la compañera que hizo su trabajo sobre los procesos de certificación en Francia, rápidamente pierde su sentido y de vuelta vuelve a transferir rápidamente recursos hacia la parte más poderosa de la discusión, que son los IPER o los supermercados o las cadenas de certificación, que por algo, un poco, mi comentario, de hecho, un poco crítico hacia esta perspectiva pasa por ahí, porque uno ya sabe que van a caer en ese contexto. Entonces, tratando de evitar eso, para los que no quieran caer, los que quieran, digamos, terminar produciendo para poco y ganar, digamos, mucha plata sobre un determinado proceso, la gente es libre de hacer lo que quiera, lo que no sería tan libre es de utilizar argumentativamente después de saber tantas cosas de agroecología, de que están diciendo que hacen agroecología cuando de verdad no la hacen, que creo que ahí está un poco la cuestión, si se quiere, se le podría llamar ética a la situación, cada uno puede hacer lo que quiera con ese proceso, pero no equivocarse de alguna manera. Entonces, dicho esto, si les parece, abrimos el espacio para poder compartir sus pareceres sobre este tema, esta charla va un poco por ese lado, con los materiales que les hemos mandado, también les he mandado, digamos, algunos otros materiales que hacen a la construcción de los SPG, incluso la perspectiva que ha tenido IFOAN, que cuando descubrió, digamos, el avance de los SPG, también incursionó en esa participación, y algunos comentarios también de la FAO, que más recientemente avanzaron sobre estos procesos, pero un poco creo que tenemos que tener en cuenta un poquitito esta mirada un poco diferencial de la agroecología, y como lo decía Miguel Altier y otros colegas más, es decir, hoy estamos en este proceso de captura del concepto, y que este concepto no es el mismo para todos, entonces, la distorsión rápida del concepto, y quizá vaciarlo, como dice claramente Miguel, vaciarlo de su esencia, de su contenido, que es el hecho de garantizar que la gente no solo produzca sus alimentos, sino que los produzca en su propio entorno, en el marco del concepto de soberanía alimentaria, que nace de los propios agricultores, no viene escrito de las universidades, sino que es conceptualmente nacido desde los propios agricultores, me parece que es importante, por lo menos, la palabra es respetarlos. Creo que ahí está un poco la clave de todo esto. Así que si les parece, abrimos el espacio para estos asuntos, para charlar un poco, si quieren pónganse las cámaras también, para que los podamos ver, conocer y escuchar en sus opiniones. Así que dejo abierto el espacio para sus comentarios. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, Gustavo. Bueno, una de las dudas, o pensando, no es cierto, como en algunos lugares hicieron, y todas las cosas que tiene que tener el sistema participativo, la participación del consumidor, de los productores, de los técnicos, y en alguna forma propiciado por un Estado que puede ser municipal o no, y teniendo en cuenta esta visión de no complicar las cosas para el propio productor, sobre todo. Porque yo me imagino a los productores, por ejemplo, con sus tiempos, también que tienen que dedicarlo justamente a producir los alimentos, tratando de participar, o cómo sería esa participación, o el horario de las visitas entre los vecinos, cómo se concatena todo eso, que por ahí a veces la participación es lo más difícil, de todos, de unos y de otros, con los tiempos de cada uno. Bueno, yo me gusta muchísimo el sistema, pero el tema de implementarlo es lo que tiene que no complicarse, digamos, como para que, ahí vos creo que dijiste, Walter, el tema de la ética, que es fundamental, en algunos lugares ha habido ferias, y vos de repente ves que, creo que vos lo mencionaste también, en que empiezan a aparecer la certificación de, yo tengo tantos metros cuadrados, y de repente no me alcanza la verdura, y empiezo a traerla de otro lado, y ha sucedido eso justamente, y hay casos de mala fe, nunca nos dejamos de embromar con estas cosas, el ADN evidentemente está en todos, y justamente estas cosas son necesarias para poder brindar una seguridad, pero el tema es la complicación para el trabajo del que produce, en el tema de cuando asistir a las reuniones, o ir a ver el campo de otro, el predio de otro, no es cierto, esa sería la parte, no como objeción, sino digo, como cosa a pensarla, o si está pensado ya. No, tal cual Gustavo, por eso es que habrás escuchado lo que yo mencionaba, no para meter más problemas, sino para ponerles, digamos, una herramienta de solución a los pequeños y medianos agricultores, que todos sabemos que cuando están trabajando en el campo están ocupados de la mañana a la noche, con un montón de situaciones a resolver a la par, y entiendo perfectamente que quizás un camino, porque lo he visto, y me parece que es muy viable, un camino pueden ser los estudiantes que se están formando en distintas carreras, que sean quienes vayan a dar garantía de lo que se está haciendo en el marco de esa visita, y a trabajar en los establecimientos también. Y esto no es explotación de los estudiantes, esto es que se embarran un poco en el trabajo en el cual se comprometieron a hacer durante toda su vida, entonces si vos me decís, bueno, yo pongo un agrónomo, un ecólogo, un biólogo, un experto en temáticas ambientales que trabaja sobre estos temas, no lo está explotando al tipo, de alguna manera desde la universidad puede conseguir becas, procesos, subsidios para que los estudiantes puedan acercarse a estos lugares, hacer su formación, es decir, esto es como, a ver, esto es una mina de oro en el sentido de la formación de los estudiantes, como estaríamos hablando de los residentes en la medicina, y si lo pensaran de esa manera, tendríamos un montón de problemas resueltos, porque los estudiantes irían a cumplir con eso, tendrían una buena parte de quienes lo están formando, orientándolos, controlando ese proceso, quizás sin ir a los establecimientos, y el estudiante formándose, y esto se podría hacer desde las universidades públicas, desde los institutos técnicos agropecuarios que hay por todas partes, la escuela de la familia rural, la universidad campesina, los municipios que se están abriendo a esto, pero una cuestión en la cual hay que advertir dos cuestiones, que esto no se tiene que convertir en un nuevo negocio para pocos, es decir, no estamos hablando de crear una certificadora, una consultora macro o puntual, que vaya resolviendo el problema de la agricultura, y de vuelta le vuelva a sacar una tajada de esa producción, sino al revés, sino en darle a esos agricultores la oportunidad de tener un proceso que les dé garantía de lo que están haciendo, y al consumidor también, de la mano de alguien que está aprendiendo, llevando los datos, certificando esos datos, volviendo al lugar y decir, mirá, me parece que esto está mal, me parece que este manejo del suelo lo está haciendo equivocado, me parece que en tal cosa podés mejorarlo, y el estudiante también aprender de manera permanente en un diálogo continuo con el productor, o la campesina o la agricultora. Yo creo que ahí hay una cuestión clave que todavía no le estamos poniendo mucho énfasis, salvo para los que hacen sus tesis doctorales, y eso es otro nivel y otra escala. Yo estoy hablando de la gente que entra prácticamente en primer y segundo año de las carreras, o las carreras técnicas, como hoy día se hace, cualquiera que venga de las carreras técnicas agropecuarias lo puede confirmar, se hace en ese sentido, es decir, nosotros hoy tenemos una cantidad de residentes, que podríamos llamarlo así, para ir a hacer esto en todos los lugares que no estamos aprovechando, y que no me cabe la menor duda, que esta muchacha no estaría más que contenta de poder formarse y encontrar un lugar donde ir a poder generar este proceso de formación y aprendizaje y diálogo en un intercambio participativo en el cual todos ganan. Los agricultores ganan también, por supuesto que los agricultores tienen que participar, yo entiendo también otras perspectivas políticas de los agricultores que quieren estar en todos lados para poder incidir políticamente. Esas otras cuestiones, esas otras escalas y pueden hacerlo perfectamente, pero lo que tiene que ver con los SPG y con la garantía de estos procesos, no necesariamente tienen que estar en todos lados, porque no van a poder estar en todos lados cuando esto escale, y cuando esto escale, nos pueden pasar estas cosas, es decir, lo que vos dijiste, si no me alcanza el volumen de producción que tengo, bueno, se la compro de lo que fuera, y bueno, una vez lo hice, si lo hiciste una vez, listo, estamos fritos, ¿ok? Estamos fritos. Y esto ha pasado, y puede pasar, y puede pasar algo peor, puede pasar algo que nos ponga en una situación grave, en el sentido de que esto no se puede dejar libre albedrío, porque nosotros estamos llevando alimento a la boca de la gente. Y así como vos podés decir, y mirá, yo no uso agroquímicos, fenómeno, dijo, no usas agroquímicos, pero podés tener un conjunto y un ataque de enfermedades derivadas de alguna acción que no quisiste, pero que se produjo bacteriana, virósica, que termina generando una enfermedad grave en las personas que están consumiendo, y lo primero que vas a lograr es salir en la página de todo lo diario, y ayudando, que es una preocupación que algunos de nosotros tenemos, no a potenciar la agroecología, sino a, digamos, a pegarle un golpe importante para tirarla hacia atrás durante años o décadas. Entonces, en este momento que escaló la cosa, que la cuestión está ya en una, no en un nivel de, digamos, de producción de traspatio, o de muy pequeña escala, o de que yo le compro a mi primo, o al amigo de mi primo, que lo conozco, o lo que fuera, en este momento le estás comprando a alguien que no conoces, y donde las distancias están, las distancias entre las personas se están ampliando porque está llegando a más gente. Entonces, nosotros tenemos que tratar de buscar esa garantía de una forma más eficiente, de una forma menos costosa para los agricultores, no podés contratar técnicos gratuitamente para esto, porque evidentemente también tienen que vivir y pueden desarrollar otra cuestión, entonces una cuestión básica es las universidades y todo lo que mencioné previamente está disponible, hay un conjunto de docentes que no tengo la más mínima duda que estarían tremendamente vinculados con esto y dedicándole un poquito de su tiempo para formar a estudiantes y un conjunto de estudiantes que en muchos casos les digo, ya ni siquiera tienen tesis preparada porque no los reciben en uno u otro lugar para poder armar estas tesis. Esto es el armado de una red relativamente sencilla de poder llevar adelante, inclusive diría, ahora están hablando de cosas grandilocuentes, la lucha contra esto, lo que tenemos todo como para coordinar rápidamente y resolver muchos problemas que están a la vuelta de la esquina, es un poco eso, pero para esto necesitamos alguna forma de dar garantía de que lo que decimos lo hacemos y no nos tenemos que olvidar de esto, es decir, un error en esto nos afecta a todos, por lo que tenemos que tratar de producir, de controlar este sistema de producción de una manera en la cual, sin perjudicar a los agricultores que tendrán la mejor buena voluntad para hacerlo y tenemos que garantizar esa confianza, pero, a ver, la confianza mata al hombre y embaraza a la mujer, dice el dicho, bueno, en este caso la confianza puede matar a la agroecología, si nos quedamos solamente en esto, cambió la escala ya, entonces al cambiar la escala tenemos que buscar otros procesos que den garantía, el esfuerzo por los SPG me parece muy importante, pero también el hecho, ustedes fíjense, nos invitaron todas las instituciones del Estado, bueno, cuando se empieza a meter el Estado un poco, yo lo voy a también en la gente, cuando empiezo a meter el Estado por la experiencia que tenemos, en esa escala nos burocratizan absolutamente todo y lo que tenemos que hacer es tratar de garantizar, bueno, hagan el protocolo que fuera y después vemos cómo nos vamos ajustando a ese protocolo pero desde los agricultores en un sistema participativo junto con quienes les pueden dar esa garantía también que en mi caso me parece que son las universidades del Estado no lo va a hacer y si el Estado lo hace te va a salir más caro porque te va a cobrar funcionarios, te va a cobrar oficinas, te va a cobrar viáticos, te va a cobrar el armado de las redes en definitiva, esa participación te va a salir muchísimo más caro y la idea es que no salga más caro sino que sea el mismo precio y a un precio justo para todos con una comunidad nos preguntan nos preguntan en eso qué impide y cuál es la traba nos dice Alejandra para que las facultades pongan al servicio a los estudiantes Alejandra si querés hablar yo no tengo que leer las preguntas pueden hacerlas ustedes directamente como María Cecilia pero pregunta eso Alejandra hola Walter hola Andrea hola el resto si preguntaba justamente escuchándote Walter atentamente el tema de que se necesitan profesionales que podrían acompañar al productor en este proceso como también que se yo acá a nivel local lo hemos visto que desde la comuna se trató de unir a las escuelas llevando a los chicos a hacer huerta a las instituciones para hacer algún tipo de intercambio y para tener también gente que lleve adelante por lo menos inicie con un movimiento ese tipo de trabajo y no solo me lo pregunto sino también lo he visto la dificultad de encontrar ingenieros agrónomos que tengan esta tendencia digamos que quieran practicar la agroecología y que primero que lo sepan porque en general lo que hablo con los ingenieros es que tienen otra formación ni siquiera muchos han tenido la materia entonces por un lado eso y por el otro lado si se pudiera ¿por qué no se hace? esto de que los estudiantes estén a disposición de quien lo necesite digamos ¿qué es lo que faltaría? Mirá lo que vos decías Ale tenés razón es decir no en todos los lugares esto ha crecido de la misma manera y no en todas las facultades de agronomía hablando del caso argentino no en todas las facultades de agronomía esto se se mantiene en la misma escala es decir la plata está muy avanzada en la uva se están abriendo estos espacios pero hay espacios alternativos que se han creado y que hay que aprovechar también y son todas las calizas por ejemplo las cátedras libres de soberanía alimentaria que hoy tienen un espacio importante a nivel territorial y que están abriendo una fisura dentro de esas facultades o en facultades digamos vinculadas con esas temáticas y hay gente en cada lugar en la cual si se le da digamos la la oportunidad van a poder entrar y a eso le tenés que sumar otra cuestión es decir uno dice bueno por ejemplo no hay plata para estas cosas no hay recursos la realidad es que para este tipo de proyectos hoy sobra la plata acaba de sacar la agencia de ciencia digamos un programa nacional que yo un poco lo discutía con Andrea si nosotros nos parecía que nos metiéramos o no en ese programa y creo que no nos vamos a meter pero por una cuestión ética porque nos parece que ya esos fondos los tenían que distribuir directamente hacia el INTA y el PRO Huerta y fomentar esta expansión territorial es decir le están buscando el agujero del mate entonces el problema es ese es decir si los tipos no saben para donde van yo no tengo la culpa es decir pero la cuestión está en que es bastante sencillo de hacer cuando vos tenés una escalada territorial en instituciones que ya están llegando digamos o que podrían eventualmente llegar con recursos que tenemos no nos vamos nosotros a poner a descubrir cosas que pueden ser factibles ¿por qué no se hace? no lo sé pero digamos la disponibilidad de recursos está los técnicos están te diría más los técnicos del PRO Huerta han sido desalentados en muchos casos en muchos otros han quedado sin empleo en muchísimas otras situaciones aquí tenemos gente de distintas provincias de distintas localidades donde seguramente conocen a promotores del programa PRO Huerta que han quedado desconchabados del sistema y que se los puede volver a contratar el tema territorial es importante y nosotros tenemos que garantizar esa llegada no es lo mismo producir en la provincia de Buenos Aires producir en la Patagonia o en la Puna es decir estamos hablando de procesos que son totalmente distintos para garantizar una determinada producción en la Puna tengo que enseñar a cosechar agua en provincia de Buenos Aires capaz que me sobra el agua entonces hay un montón de factores ahí en el en el medio que hay que potenciar y lo mismo ha pasado para los compañeros que están en otros países es decir en Chile pasa un poco lo mismo en México ni que hablar es decir entre una entre una región ni la otra es decir creo que hay un montón de oportunidades poco a aprovechar a Soy porque no le estamos dando el espacio en esa fisura que sería para que la la gente más proactiva del sistema pudiera meterse vos decías también que es lo que falta a veces el Estado en lugar de permitir avanzar traba cosas y lo dijeron varios es decir un poco yo me reía cuando la Erso lo mencionaba pero uno que conociendo un poco la lógica de por ejemplo las discusiones que tienen el Emater y el Embrapa automáticamente viéndose el espelote vos ya automáticamente decís bueno los del Inés van para un lado los del Inta van para el otro los del Sinasa fueron los que en muchos casos si acá hay gente en el Sinasa los podrás reconocer es decir te ponen tantas trabas si vos tenés que poner un criadero vos sos de ahí de Chava cuántos despelotes habrán tenido para querer tener un criadero de escala pequeña en Chavás cuando te aparecen los del Sinasa que te matan con los procesos de trabajo desincentivar cualquier tipo de tarea vinculada con eso y no estoy diciendo que hagamos cualquier cosa lo que estoy diciendo es usemos la herramienta que hoy día tenemos disponible para poder promover este tipo de cuestiones porque es una cuestión complicadita la que se viene ahora empezaron las actividades la gente peor está quedando sin empleo sin acceso esta crisis la crisis por eso puse el artículo ahí en la imagen estamos 20 años atrás pasaba un poco lo mismo aún nos quedan las manos y la tierra lo único que nos quedan son las manos la tierra y la semilla y esas tres cosas las tenemos bueno aprovechémosla utilicemos los instrumentos para que el Estado bueno vayan a embararse un poco es decir es un poco lo que nos está pasando mi imagen sobre el Ministerio de Agricultura en la propuesta no es menor el Ministerio de Agricultura queda en Paseo Colón al 800 pleno centro de Buenos Aires la República Argentina tiene unos cuantos miles de kilómetros más para cerrar nada más o sea que en realidad porque te lo preguntaba así realmente no sé por dónde empezar viste cuando uno ve y yo por ejemplo que trabajo para una comuna la comuna de Chavás en el sur de la provincia de Santa Fe desde donde se fomenta la agroecología y se trata de facilitar montones de cuestiones para que la gente pueda llevarla adelante y como ente burocrático también que somos nos encontramos con trabas burocráticas de otras instituciones o de universidades o del Estado provincial el Estado nacional todo lo que vos mencionaste pero bueno quería ver eso si es algo que vos crees que desde las decisiones políticas podría ser un primer puntapié para movilizarlo para poder organizar este sistema con esta gente que vos decís que puede participar la gente de las universidades por ejemplo sí yo creo que en este momento es un momento interesante para justamente lo que vos mencionas la decisión es política es decir el hecho de buscarles destrabar todos los despioles que tienen cuando tienen que certificar o cuando tienen que dar garantía a una producción no es cuestión de dar tantas vueltas y un poco varios lo decían también hay que flexibilizar algunas cosas vinculadas con sistemas de producción que no pongan en riesgo la vida de las personas ni mucho menos por supuesto ni la del ambiente pero también la gente se está muriendo por consumir ultraprocesado y el Estado argentino lo certifica entonces creo que ahí hay un camino importante donde hoy quizás haya una oportunidad para abrir a las políticas pero voy a insistir ahí uno de las por ejemplo del organismo que tenemos el INAES empuja y viene empujando bastante bien en promover la economía social y solidaria y la agroecología y el SENASA tiene que destrabarse un poco de sus trabas burocráticas es decir que me parece a mí que es como organismo del Estado tiene que flexibilizar un poco su perspectiva ahí hay una cuestión clave lamento disculpen los compañeros de otros países estamos hablando de trabas que en realidad están dándose también en otros países también en el caso de la Argentina son estos dos organismos que es importante que nos ayuden a cambiar un poco si no va a ser imposible si no es imposible vos estás en Chabá ¿qué le vas a meter al intendente o al jefe comunal a decidir una política que le cae el Estado provincial y le hace un buraco un agujero enorme es imposible hacerlo es decir y lo sabemos todos eso aunque quieran si no les destraban la política desde arriba hacia abajo estamos felitos bueno hay dos preguntas bueno tres primero Juan Blanco después Paulina y después Javier Togo Juan Blanco ¿quieres hablar? bueno gracias buenas tardes bueno ingeniero usted dio digamos puso el dedo en la llaga yo he estado trabajando un par de años en Senasa le digo 10 o 12 en la época digamos que se contrataba el personal estoy diciendo digamos de la época del 90 hasta el 2003 por ahí esa época y recuerdo cuando bueno la unión digamos del ex y ASCAP con el Senasa y que formaron el nuevo Senasa Rojo Verde se conformó esa coordinación de alimentos orgánicos que había un ingeniero después hicimos alguna relación no recuerdo hoy el apellido han pasado muchos años pero coincido con usted lamentablemente en fin muchos de los funcionarios de carrera o este o digamos o profesionales que ingresan y lo único que hacen es poner trabas lamentablemente bueno no todos evidentemente han procedido de la misma manera pero coincido que lamentablemente se crea una burocracia que siempre es necesaria pero en exceso es nefasta lo que me parece es que necesariamente cualquier alimento yo discúlpeme lamentablemente no pude participar de este de este webinar sobre el que usted menciona sobre el sistema de participativo pero bueno más o menos entré en tema con lo que con lo que usted dijo y el otro compañero participó yo creo que lamentablemente no se pueden dejar por el sistema a ver aquellos aquellas instituciones nacionales provinciales o municipales pensando a nivel municipal los institutos o la secretaría de bromatología y después a nivel provincial las las distintas secretarías o direcciones de control de alimentos y el SENASA como organismo nacional de certificación y de inocuidad de alimentos de consumo nacional o de exportación o importación sin lugar a duda que tienen que ser parte ahora es muy difícil lograr que digamos se realice una una estructura de manejo como la que acá se menciona con la participación como debe ser con consumidores productores y en este caso profesionales o el caso de estudiantes como usted muy bien dice que comparto plenamente esa propuesta me parece que yo como hice mi residencia y creo que es necesario aún en esta en esta etapa sería fundamental la participación de estudiantes que por supuesto como usted bien dijo con la conducción correspondiente van a pueden dar garantía al sistema pero detrás de eso siempre va a tener que estar un organismo certificador digamos no un organismo privado sino ya sea bromatológico a nivel municipal su correspondiente a nivel provincial y el organismo nacional si es que uno quiere vender un producto orgánico de acá a otra provincia mucho más a la exportación o sea es un es un elemento que no puede quedar fuera del sistema yo creo que lo importante sería dar con aquellos profesionales en las distintas instituciones que sean proactivos y que sean partícipes de esta coyuntura civilizatoria que estamos que estamos padeciendo humanidad por lo cual creo que debería yo hace muchos años que no ya de mi generación prácticamente se han jugado todos en el Senasa pero entiendo que debe haber gente que esté comprometida porque digamos es parte de esta situación de esta crisis que estamos viviendo por lo cual creo que que debería debería ser debería ser su aporte a este emprendimiento porque es lo que yo yo quería comentarle esto pero además desearía su opinión porque digamos usted tiene la experiencia en el tema si efectivamente se puede certificar una actividad sin la participación de aquellos organismos que tienen la responsabilidad de garantizar la inocuidad la calidad del alimento que el consumidor está comiendo así que bueno esa era un poco mi pregunta ingeniero gracias Juan sí tal cual te perdiste un poco la charla que después la podés ver la vas a poder ver en el portal de Youtube de la gente de Linaes pero un poco de lo que hablábamos era eso es decir no desde mi punto de vista otros colegas hablan solamente del proceso de confianza pero desde mi punto de vista un poco yo dejé entrever lo que vos estás mencionando es decir nosotros cuando está cambiando la escala no podemos es decir si yo produzco para mi familia y la traigo desde el fondo de casa la lechuga y la verdura es seguro que la van a poder comer sí la van a poder comer si yo controlé también que no entran los perros los gatos los ratones y todo porque yo le puedo dar alguna garantía y terminar algún enfermo también lo que significa que hasta en ellos podemos tener una pequeña falla pero a eso le tenemos que sumar el hecho de que tiene que haber un proceso de control cuando nosotros estamos hablando de incorporar las universidades de lo que estábamos justamente mencionando era de aprovechar la cantidad de recursos que que no se están que no están teniendo una salida muy adecuada en esta residencia que yo llamo en el campo que bien le vendría a todo el mundo y una garantía también que podemos dar incluso para algunos casos en particular de los propios laboratorios de las universidades porque ahí hay mucho como para poder hacer entonces para un país por ejemplo en el caso de la Argentina que tiene universidades ubicadas en todas las provincias y con sedes regionales y con institutos de la tecnicatura agropecuaria tremendamente dispersos y encima a diferencia de lo que sucede con otros países que bien lo sabemos es decir donde los procesos son prácticamente todos privados caso de Chile o caso de México o caso del Ecuador donde no tienen la apoyatura técnica como nosotros tenemos la suerte de tener aquí en Argentina esté más o menos orientado hacia un lado hacia el otro tenemos un montón de desarrollo territorial vinculada con eso que podemos aprovechar yo creo que sí que tiene que ir por ahí la cosa lo que sí sucede es que vos si justo tocaste también el tema si a vos justo te tocó estar en el Senasa disculpá la crítica pero vos sabés lo que estoy criticando es decir el hecho de la burocratización que tiene el Senasa en términos de que está mirando lógicamente también hay que comprenderlo porque tiene una carga de burocracia de papelerío y de cosas solamente por leer que te la regalo eso también es la otra parte del problema pero tratar de llenar el camino de por lo menos las producciones básicas de las que estamos hablando hoy en día que podemos certificar avanzar con eso es decir avanzar con eso para darles libertad un poco a lo que mencionaba Alejandra es decir hoy en día los municipios también están atados de pie y mano es decir no se pueden jugar solos a alargar una autorización que después les va a caer desde el gobernador hasta la presidencia si tienen un problema pero hoy es un momento de crisis y también de oportunidades la agroecología viene escalando y le tenemos que encontrar la vuelta porque si no lo otro que nos va a quedar es de vuelta el mismo error que pasa con lo orgánico cómo terminas certificando orgánico para ricos y no es esa la situación del día de hoy si nos va bien a todos y todos tenemos grandes ingresos y nos va a fenómenos dentro de unos años por delante bienvenido sea todo este cuento pero este si no nos va bien nosotros tenemos que resolver los problemas de la gente porque el problema lo tienen hoy en día yo creo que por lo menos humildemente de nuestro lado tenemos algunas opciones en las cuales podemos pasar por ahí no se puede escapar a bromatología coincido con vos totalmente es decir no estamos hablando de no pasteurizar la leche o cosas por el estilo es decir estamos hablando de cosas donde la ciencia ha servido para que la gente no se enferme no vamos para atrás vamos para adelante no vamos por cuestiones que si respetamos muchísimo en términos religiosos y todo que también pueden estar como una componente pero el aspecto científico de esto tiene que estar y esto es lo técnico para ello está así que sí coincido coincido con vos hay que tratar de destrabar un poco la burocracia del Estado para que dé una mano en esta oportunidad es decir y yo creo como vos que hay gente hay gente generosa en todos lados y que le puede dedicar un poco de tiempo en este momento y además hay gente también que van cambiando y que va siendo proactiva y quiere dejar algo es decir no un paso burocrático por una institución del Estado sino el hecho de decir sí nosotros pudimos hacer este cambio por esto y eso creo que es crucial es clave coincido contigo ahora Paulina y Javier todo después Marisol y Melisa hola Walter hola a todos mi consulta concretamente nosotros estamos trabajando con bueno con una colega mía que asesoramos en transición para lo que es agroecología estamos en un grupo también que somos siete técnicos que nos estamos capacitando en agroecología cada uno en distintos cursos y eso somos del sector agroindustrial y estamos trabajando en la transición para eso nos estamos capacitando la verdad que no hay desde la Universidad Nacional de Córdoba concretamente no hay ninguna cátedra ni nada de agroecología y puntualmente yo tengo un caso acá que estamos asesorando un grupo de jóvenes que son cuatro chicos que están armando un proyecto de apoyos agroecológicos que nos vamos a encontrar con el tema de nosotros estamos bajo los principios de agroecología velando porque el proyecto sea agroecológico en todos los términos técnicos de lo que es bienestar animal y ambiental y bueno con todos los principios de diversidad y todo eso asesorándolos en eso el tema concreto nos va a surgir y surge directo cuando ellos quieran vender no van a tener ninguna garantía de que sea agroecológico para el consumidor entonces por ahí no sé ¿por dónde arrancarían ustedes si por estos acá en Saldán por ahí por la municipalidad o de Saldán o por hablar con los de Colonia Carolla que ya tienen algo armado y arma red o que o sea somos conscientes que esto lo estamos haciendo armando estamos capacitando porque estamos arrancando en todo esto ¿cómo arrancarían para decir empezar algún tipo de proceso de algún tipo de certificación o de algo para armar red o lo que fuera necesario ¿cómo no sé ¿qué me propones como para encarar esta cuestión y poder llegar a garantizarle al consumidor de alguna manera que es agroecológico o sea nosotros como técnicos se lo vamos a garantizar pero el tema es que no no hay validación y Paulina vos vos tocas dos cosas una es el municipio y otra es el trabajo en red y yo atacaría por los dos lados una es interesar al municipio y llevar algún representante ambiental o de producción del municipio a Colonia Carolla y que interactúen y que puedan ver lo que se está haciendo ahí interesarlos por esa vía armar una red también de llegada no sé si en Carolla ya tienen pollos agroecológicos o no porque también se podría aumentar ese intercambio y potenciar parte de lo que ustedes están haciendo y por el otro lado también aprovechar la instancia de que en el municipio se abra un espacio para poder promover esto hoy eso funciona y los municipios están bastante perceptivos porque la demanda social está creciendo y se pueden poner en contacto unos con los otros ya entonces pero yo diría no quedarme con uno es decir el municipio es importante porque es la puerta es la llave para que vos después tengas libertad para por lo menos comercializar a nivel local y hasta políticamente le puede venir bien a los políticos de turno como para abrir la puerta y decir bueno fuimos nosotros los que avanzamos por este proceso yo sé me consta que tanto desde agroecología del ministerio van a sacar un documento sobre SPG a nivel nacional la gente la gente de la UTT lo está haciendo también va a salir un documento que todavía no es público pero también sé que lo que lo van a sacar con un fuerte apoyo del INTA y la gente de la Universidad de La Plata así que eso va a ser bastante útil como para tenerlo y a eso yo le sumaría la propia participación de ustedes con los productores y con la participación de la gente es decir es interesante también además la idea de los pollo campero y los pollo alimentado a pastizal o con pastura es atractiva es una idea que vende 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 como mirá el INTA hace 22 23 años atrás tenía un ingeniero agrónomo no me acuerdo ahora su apellido pero mirá dejó una impronta importante que fue el primero que empezó a seleccionar pollos agroecológicos de color verde la gallina le daban verde y eso fue algunos seguramente se acordará o lo conocerá yo después les busco el dato y se los paso pero estuvo fantástico porque esos pollos tenían un alto contenido nutricional encima de todo eran verdes y encima de todo eran agroecológicos así que ganaba por todos lados después él lamentablemente falleció y se perdió un poco la línea porque por supuesto las gallinas eran un poco más costosas producirlas no todos los productores la podían llevar adelante y eso pero bueno son caminos pero hoy día los pollos camperos y esta idea de que ya el animal no tiene que estar encerrado que para muchos es muy convencional el hecho de tenerlos a los animales metidos en un lugar o lo que fuera y los pollos estén pastando por el campo hasta original interesante no es una cosa que nos pasa solo acá en Argentina en América Latina es bastante conocida en Europa en Australia también entonces bueno empezamos a tener otra mirada y una perspectiva como hoy lo mencionaste al pasar de respeto y bienestar animal que encima de todo vende y vende bien así que yo diría un poco brevemente para tus cosas es decir ir hacia el municipio a traerlos en ese sentido que seguramente primero les puede es como a mí me pasa en la facultad yo en la facultad tenemos un campus enorme lleno de pasto y los tipos gastando plata todo el día con la maquinita cortando el pasto gastando una cantidad de guita que podíamos usar yo le dije ¿por qué no ponen cuatro ovejas? se me empezaron a reír en la cara ¿por qué no? ¿ustedes no tienen la menor idea si con cuatro ovejas resuelvo el problema y ustedes y encima la tengo botellada la tengo de onda claro resuelvo un problema campero ahí los pibes encima ven una oveja qué sé yo bueno estas cosas que parecen así media mensueña al principio terminan resolviendo un flor de lío y encima eso es atractivo para la comunidad así que sí para la comunidad ellos atraen claro estos chicos jóvenes como que hasta se imaginan decir che queremos sumar una huerta queremos bueno son jóvenes tienen 20 algo están con toda esta idea de bueno de ofrecer este tipo de alimentos y hasta nos dice eso nos encantaría que nos visiten y vean cómo estamos produciendo o sea que vean cómo se hacen los productos que van a consumir ¿cierto? el tema es que si esto crece qué sé yo bueno qué garantías vos le podés dar a un consumidor para garantizarle que ese pollo realmente tuvo bienestar animal y se crió en condiciones agroecológicas digamos vos me lo estás diciendo y yo ahora estoy pensando hasta en el logo del pollo caminando acá estoy pensando en todo acá hay sido un aporte de pollo feliz pollo feliz una cosa por el estilo es decir no tengo la menor duda que eso puede ir por esa vía pero si necesitas al municipio dar apoyo porque es una locura el municipio viendo eso y comprometiéndose y ustedes ya están si están cerca de una red vincularse con la otra gente también porque después esto fomenta intercambios fomenta un canal nosotros tenemos un grupo de agroecología de técnicos que estamos empezando a vincularnos con el grupo de agroecología de Tiere que es de Colonia Carolla nos llamamos el Renoval y ellos son Tiere bueno son dos grupos y bueno tenemos vínculo obviamente ojo que acá hay gente que ya está pensando en tus pollos y los quiere hacer a la parrilla así que es para la hora no falta mucho trabón agreguemos la producción de huevos también para darle un poquito más de libertad y alegría a los bichos todavía están en los papeles los pollos no tenemos ni un pollo todavía son puros papeles y Paulina en Buenos Aires yo te puedo poner en contacto con Luis Vázquez que es un es un productor de pollos de pollos campero este seguramente seguramente él te puede dar una mano alguna vez nos reíamos con él Luis Vázquez parece que tomo nota Luis Vázquez se llama si así que después yo te pongo en contacto con él y podés dar el establecimiento de él en algún momento sí, sí nosotros estamos tras este después tenemos nuestras primeras 7 hectáreas de soja agroecológica y 7 hectáreas de maíz que la idea es que ese maíz pase a estos pollos claro claro o sea arma red de nuestros son en otras sojas en otros clientes pero van a unirnos digamos que se alimenten con el maíz que nosotros producimos Sigue Javier Togo y después Marisol Buenas tardes buenas noches ¿se me escuchan? Perfecto Bueno un poco para presentarme mi nombre es Javier Togo yo soy de Santiago del Estero para que no ubican Santiago del Estero la madre de ciudades hace 60 años más o menos es una ciudad bastante calvara y estamos dentro del semiárido santiagueño digamos yo soy ingeniero agrónomo me he formado acá en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y soy presidente de una asociación civil que se llama el CEIBAL que está muy vinculada al mocase al mocase tradicional y también soy técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena actualmente soy uno de los reincorporados después de que nosotros dentro del gobierno del Macri para comentarte un poco con respecto a la universidad es el tema de que como dice cada universidad es un mundo acá en Santiago del Estero cuando yo me formé en sus años tenían una mirada totalmente productivista digamos y vos hablabas y pensabas en los grandes tractores en las grandes chacras en el mosquito más grande en el tractor con la rueda más grande la topadora más grande para poder hacer las producciones y quería ser el encargado de ese campo con los años bueno yo fui formándome y terminé trabajando en el programa social agropecuario una mirada totalmente diferente a la que venía digamos viendo la universidad la verdad que ha sido un cambio muy radical de mirada desde la formación hasta la actual por lo cual la universidad nacional yo he sido docente hace poco seguía con la misma mirada y es muy complejo el tema de la participación de los chicos por los docentes más que todo por la formación de los docentes por lo cual en un momento se abrieron la posibilidad de que los chicos hagan lo que se llaman voluntariados y empecé a incorporar chicos dentro de los voluntariados para que conozcan el interior santiagueño y la verdad que el tema uno de los temas que más trabajé es el tema de agua porque es una necesidad muy grande dentro de Santiago del Estero el tema del reservorio y la reserva de agua por otro lado pertenezco al estado y hace poco hemos empezado a trabajar en realidad hace unos años hemos empezado a trabajar con el tema de la transición hacia lo agroecológico pensando en la zona de riego que la mayoría de los productores son alfalferos algodoneros o hacían chacras digamos de media hectárea pero utilizaban todo lo que les podía vender la agroquímica o sea si les decía aparece un mosquito le echaban lo que se les ocurría y en la cantidad que deseaban sin control y hemos empezado a trabajar lo agroecológico en transición y la verdad que nos ha ido muy bien con sistemas de captaciones de riego riego por goteo y un montón de otras prácticas que están dentro de la agroecología y la verdad la gente ha empezado a valorar el producto porque dice que estamos comiendo lechuga sabor lechuga estamos comiendo sandía sabor sandía y hace poco hemos empezado lo que se llama el mercado de abastecimiento local que alrededor de 15 productores abastecen a la ciudad de Santiago y la banda que son las dos ciudades principales con alrededor de 400 bolsones con 10 productos que hacen 8 kilos más o menos todos son productos de agroecología o transición las certificaciones internas entre ellos mismos se controlan la producción la verdad es interesante nosotros hemos participado poco en esta etapa porque queríamos que más que todos ellos hagan su propio control y estamos hablando de alrededor de que cada viernes se venden 800 bolsones que son 320 mil pesos más o menos es un número bastante interesante y que hemos logrado también que el consumidor empiece a adquirir ese tipo de producto que es un producto que en algunos casos consideran algunos caros y en otro lado bueno si nosotros hacemos la comparación porque se está vendiendo un bolsón digamos ese es el problema o sea un bolsón cerrado entonces le dices 400 pesos y no es lo mismo ir a comprar una planta de lechuga o un kilo de zapachito que te puede salir menos de 100 pesos entonces ha sido todo un trabajo que la verdad que ha costado con el consumidor pero se le ha explicado digamos cómo ha sido el trabajo y bueno la otra vez me he comunicado con vos por el tema de que actualmente tras todo este trabajo que venimos haciendo nos han incorporado a la mesa de producción orgánica y agroecológica de Santiago del Estero entonces yo estoy como representante de la SAPSI en esa mesa entonces bueno un poco ya nos están empezando a dar espacio dentro de diferentes entidades al otro con respecto a este mercado de abastecimiento local fue interesante porque los municipios y la provincia nos han brindado el espacio y el apoyo no solamente desde lo que es el tema del COVID el aislamiento el distanciamiento los espacios los voluntarios para poder hacer la sanitización sino también el apoyo a través de los medios de comunicación difundiendo digamos este tipo de productos es eso lo que quería dar de mi aporte un poco y muchas muchas gracias Javier y un poco lo que vos decís también los SPG lo que hacen es esto que vos dijiste es decir dejar un poco en manos de los de los productores también el controlor y la responsabilidad es decir es como un doble juego de ambos lados no es no es solamente de un lado con una imposición sino un diálogo permanente lo que se busca es eso porque bueno también es un proceso y es un aprendizaje y es la forma más segura de que eso no va a cambiar para mejorar en el tiempo pero no se va a perder por una imposición simple desde arriba hacia abajo así que muy bueno saber lo de lo de Santiago también así que un placer muchas gracias por dejarme contarlo un poco lo que sí digamos el tema de ha costado mucho con el tiempo y yo pienso igual que vos esta pandemia nos ha dado la oportunidad de desarrollar productivamente zonas que ni pensábamos y el tema del aislamiento el mercado de cercanía la huella del carbono la huella del agua todo tiene que ver digamos con todo esto que nos ha permitido desarrollar un cordón hortícola bastante importante actualmente entonces digamos esta potencialidad que tenemos que aprovechar y sostenerla en el tiempo porque cuando uno termina el aislamiento no sabemos qué puede llegar a pasar o de dónde puede llegar a venir la verdura o la carne o el cerdo o lo que sea porque Santiago estaba dentro del tema de discusión de los cerdos chinos que se ha armado un lío acá en Santiago del Estero pues se pensaba a implementar dos granjas acá en Santiago y la verdad que ha sido todo un tema de discusión estas ideas pero bueno de a poco vamos remándola digamos tal cual y bueno por lo menos ustedes no la permitieron en Santiago pero se le fueron para el Chaco se fueron para allá y allá no sé lo que va a pasar la realidad es que está complicadísima esa discusión y bueno es esta si se quiere yo a veces lo llamo a esto gobiernos en disputa es decir donde por un lado van hacia un lado y por el otro lado van hacia el otro y esto de bueno la primera garantía debería ser la calidad de los alimentos a nivel local y no estar pensando la pregunta más elemental en este caso pero no quiero irme para las granjas chinas porque da para que nos pasemos un día discutiendo pero la pregunta elemental es si los chinos no lo hacen en su propio territorio o lo están cambiando de hacer en su propio territorio porque lo vienen a hacer o porque nosotros vamos a permitir semejante nivel de producción en esa escala y con un nivel de hacinamiento y manejo que no nos conviene pero eso da para otra discusión es decir no me voy a meter ahí nosotros por ejemplo estamos trabajando muy fuertemente con el PROTAL que es el programa de abastecimiento local que financia el estado y bueno ahí escuchaba nosotros le llamamos las gallinas felices en realidad por el tema de esto de las ponedoras por hacerle un patio digamos que puede sembrar avena alfalfa pueden salir a comer los buchitos y todas esas cosas entonces el proyecto se llama así gallinas felices en realidad exactamente está muy bueno y esa es una perspectiva que nosotros tenemos una oportunidad fantástica en nuestra región porque todavía sigue siendo a pesar de todo son regiones sanas y se pueden recuperar bastante bien con un buen manejo y entonces bueno la gente puede empezar a comer bien y a valorar esto también es decir entonces hay un cambio también que es un cambio cultural que también hay que buscar en el consumidor y que lo que decía justo es decir a veces una verdura o una huerta no es tan atractiva para mucha gente pero este tipo de producción en el cual uno incorpora cosas que son hasta del marketing del propio capitalismo es decir bueno usémoslo en contra de ello para beneficio de la gente en esta escala local bueno Javier muchas gracias nos mantuvimos en contacto creo que Carlos Marisol 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 hace un montón que estaba preguntando la tenemos a Marisol y después a Carlos Maggi que creo que había pedido la palabra por así lo vi pasar Melisa Melisa y después Carlos Maggi listo perfecto agotemos a todas buenas tardes a todos hola este yo quería preguntar bueno nosotros acá en México hemos hecho algo similar a un SPG lo que intentamos este era organizarnos y llevar a la ciudad algunas hortalizas y algunos productos que tenemos lo que nos sucedió es que al principio muy bien pero cuando empezaron a los consumidores a ver las diferencias entre lo que encontraban como orgánico en las tiendas comerciales ya no les empezó a gustar y entonces se empezó como a desbaratar toda la organización porque ya nadie nos convenía ir hasta allá a entregar productos este pues diferentes ¿no? de calidad pero diferentes entonces bueno pues eso fue algo que nos desanimó bastante y ya quedamos como la mitad de la gente que en un principio se organizó después a mí me gustaría preguntarles también acá en México por ejemplo antes la propiedad de la tierra era social a todos como hijos de campesinos prácticamente nos tocaba tierras pero después del tratado de libre comercio cuando se acabó la tierra bueno se acabó la tierra entre comillas porque ahí había tierra nada más que estaba en manos de otras personas entonces ahorita ya pocos tenemos tierra pocos o casi nadie y la propiedad mínima es este pues una hectárea y además está concentrada en los hombres entonces las que tenemos tiempo también entre comillas que somos nosotras las que nos estamos ya poniendo a trabajar porque los hombres andan fuera en la industria o en el trailer este pues ya no tenemos manera de producir a la escala que el consumidor está demandando entonces a mí yo quisiera preguntar eso que de qué se trata esto que el campesino vuelva a la tierra o las nuevas personas o las nuevos propietarios de la tierra se van a encargar de tener nuevas prácticas y van a reapropiarse del campo pero con más tecnología con prácticas más ecológicas y entonces nosotros los que andamos de a pie de aguarache ¿en dónde nos vamos a localizar? Esa sería más o menos mi pregunta Marisol metiste el dedo en la llaga y bueno es un poco de lo que estamos hablando justamente de eso en el sentido de que yo cuando hablo de soberanía alimentaria y hablo de agroecología que es un poco lo que muchos o algunos no quieren comprometerse bueno la discusión está también por el acceso a la tierra y por garantizar esto de que lo que vos también estás diciendo es que el campesino el que quiere porque también tenemos el hecho de que tenemos un desplazamiento de campesinos que se han ido o que no quieren volver a la tierra o muchos de los jóvenes tampoco quieren esa vinculación con la tierra por el enorme esfuerzo que han visto en sus padres en sus abuelos en sus familiares y prefieren bueno el caso de México vos lo sabés mejor que yo es decir todo el tema del migrante y el envío de fondos después del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos vació al campo de gente y los convirtió en una masa digamos laboral barata que entró en los Estados Unidos de forma legal o en forma ilegal y al campo lo vaciaron objetivo importante hay un trabajo muy interesante del lamentablemente fallecido hace muy poco Alejandro Nadal justamente sobre de México justamente sobre los impactos de la cultura mexicana del acuerdo de libre comercio yo recomendaría ese ese material de Alejandro porque fue un estudio histórico sobre sobre todo este proceso y lo que vos bien decís es decir no nosotros cuando hablamos de agroecología muchos de los compañeros que hacen agroecología en México que son unos cuantos de lo que están hablando también es de del acceso a la tierra de los campesinos no de nuevos productores que en gran escala acá tenemos un productor que producía agricultura certificada y que tenía un millón de hectáreas no estamos hablando de eso de esa estructura de poder estamos hablando de por lo menos la ilusión de que la gente vuelva al campo y especialmente esa gente que se quedó sin tierra o sin acceso a la tierra o con estructura de poder como ustedes hoy día tienen que bueno lo de Víctor Manuel Toledo fracasó y hoy ya sabemos está en una discusión importante entre ambiente y agricultura y las tensiones que eso está teniendo pero bueno fue una oportunidad donde Anlo pensó o por lo menos dio un espacio para esa construcción yo iría por ese lado si tienen un programa nacional de agroecología que por lo menos Víctor les dejó y que puede encontrar digamos algún camino alternativo para esto sé que es difícil y especialmente en las tensiones que hoy en día están pasando en México pero bueno ustedes también arrancaron con una discusión interesante con respecto a lo que voy a decir es decir cada campesino tenía derecho al acceso a una lonja de tierra cosa que por ejemplo la Argentina todavía nunca ni siquiera se ha planteado y la única reforma agraria que se hizo se hizo a punta de pistola corriendo a los a los indígenas que estaban esos otros en Argentina pero pero nunca se hizo y también hay otra cuestión que es muy muy importante no estamos hablando de espejito de colores estamos hablando de racionalidades detrás de esto entonces no estamos hablando de que la gente vuelva al campo feliz y contenta viendo los pajaritos sino que esté volviendo al campo los que quieran y sabemos por ejemplo en Argentina si todos los jóvenes si algunos jóvenes quieren volver o no a esto o si se quieren quedar digamos en la ciudad de Buenos Aires viviendo vida ahí es una cuestión importante a discutir la pregunta elemental todavía es si tenemos esa masa crítica de gente para que vuelva en el caso de Brasil pasó algo distinto en el cual las familias campesinas y las familias urbanas que querían devenir campesinas en algunos casos fueron al campo y terminaron llevando adelante la escala si se quiere de la agricultura industrial especialmente en todo el sur del Brasil entonces no es un tema sencillo es un tema tremendamente complejo pero si acompaño un poco lo que vos decís en el sentido de que la idea es promover que los agricultores y agricultoras como bien lo mencionaste puedan volver al campo y puedan tener la responsabilidad de ese proceso no es nada sencillo es tremendamente complejo estamos llevando ustedes vieron la primera parte de una de las charlas nosotros estamos en una etapa en el mundo cuando vemos las escalas también es importante verlo es decir estamos hablando del plano local desde la producción de pollo campero hasta alimentar a 7.500 millones de tipos entonces la escala cambia y cuando estamos revisando esa escala nosotros estamos enfrentando a nivel mundial lo que se conoce como la segunda ola de urbanización eso los países van a tener que definir sus propias situaciones y desarrollos territoriales países como México como la Argentina como Brasil que tienen grandes territorios deberían también plantearse un ordenamiento de esos territorios y una ocupación de esos territorios porque si no lo ocupan uno nosotros lo sabemos muy claramente ellos es decir los territorios vaciados de gente son ocupados mucho más fácilmente entonces bueno hasta hay una responsabilidad geopolítica en el marco de esas discusiones que no son temas menores así que es un poco lo que te puedo comentar Marisol al respecto no mucho más además no sé mucho de la realidad mexicana más allá de mi cariño y de haber estado por allí gracias a mis compañeros aprendiendo de ellos es decir no soy un experto en esa realidad es decir me costó bastante entender hasta lo de los égidos en su momento y la distribución con respecto a los recursos hídricos te podré imaginar que no no me puedo poner a opinar sobre algo que no conozco disculpadme por eso no no es de por sí todo un rollo esto de de la cuestión agraria en México de verdad este quién sabe hasta cuándo se va a resolver pero todavía vemos ejidatarios productores campesinos y cada uno tenemos derechos distintos entonces incluso en el materia este jurídica pues nadie se avienta el rollo porque tremendo lío que se arma gracias Walter hasta pronto a todos todo arrancó con Zapata ¿no? sí pues Melissa sigue después Carlos Machi sí hola bueno yo llegué un poco tarde a la charla de YouTube pero llegué a escuchar las experiencias del MT y de la UTT en certificaciones que me parecieron interesantes les quería compartir que yo estoy junto con otras personas hace poco formando parte de la red de nodos de consumo agroecológico que surgió en la cuarentena por esta cuestión de que se vio que estaban surgiendo muchos nodos de consumo y bueno dijimos bueno hagamos una red y empezamos como a fomentar un poco este tipo no es una organización sino una red y bueno en base a eso hicimos algunos conversatorios de agroecología que es la agroecología cómo hacer un nodo y bueno lo que empezamos a ver era que a partir de la cuarentena muchos decían que se había quintuplicado la demanda de productos agroecológicos y eso digamos también se relacionaba con la aparición de tantos nodos entonces empezó la otra pregunta que era bueno de dónde apareció toda esa producción agroecológica para abastecer esa nueva demanda y esa fue una pregunta bastante complicada porque bueno resulta que no voy a dar nombres de organizaciones ni nada pero bueno muchas te decían bueno la verdad que no teníamos más nosotros trabajábamos con cinco productores de repente se quintuplica la demanda y salimos a buscar productores y entonces decíamos bueno y cómo sabías que era agroecológico y no en realidad es una charla y es como que la persona se compromete que tiene la intención de ser agroecológico y casi automáticamente se lo incluye en el bolsón y decíamos eso no estaba bien decían encima que a ver lo malo es que no le avises al consumidor lo que está comprando o al que al menos digas mirá de este bolsón las papas no son agroecológicas pero lo demás sí un cierto porcentaje y después bueno hicimos una charla también sobre certificaciones participativas y más o menos había muchas muchas personas que estuvieron hoy también en la charla y otras más que están llevando adelante este tipo de certificaciones y básicamente con esta idea de no excluir tampoco son muy tajantes en ciertas cosas por ejemplo esta cuestión de que la agroecología es multidimensional que lo es y que no incluye solamente dejar de usar tóxicos sino también una cuestión de del precio de de cómo se establecen los precios cómo es el trato de de los trabajadores entonces como que te empiezan a equiparar en que casi que podrías echar veneno pero ser agroecológico en otras cosas no esto decir de de que no es que no está la cuestión como excluyente no eches venenos eso me parece como súper peligroso porque digamos yo no no tengo los recursos como para hacer analizar un bolsón que compre pero digo si alguien los tiene y lo hace perjudica a toda la red incluso aquellas que sí están están haciéndolas bien después me parece como que perdón que se me puso la gata acá adelante bueno me parece que en esto del marketing se simplificó demasiado el mensaje hacia los consumidores y y hay un gran apoyo a la producción agroecológica pero no es completa porque no le estás explicando bien ni lo que está comprando ni la complejidad misma de la agroecología entonces creo que o sea el día que que salte algo de esto como bien lo decís Walter como como todo va a perjudicar a la mayoría y además lo que veo es que leyendo algunos autores por ejemplo hace poco leía y decía en uno de sus libros bueno para que un campo sea agroecológico 100% digamos se calcula hasta de 3 a 5 años de proceso entonces hay un problema acá del acceso a la tierra que hay muchos campesinos que están alquilando que no son propietarios que no tienen la estabilidad de decir voy a enfrentar un proceso de mejoramiento del suelo que me va a llevar mínimos de tiempo o sea no lo pueden hacer porque no están alquilando y me parece que al final les va en contra esto de no ser claros con los consumidores porque quizás si fuese más claro quizás soy inocente pero si fuese más claro decir mirá nosotros si podemos ser agroecológicos si tuviésemos la tierra pero no la tenemos y recibir un poco más de apoyo en estas cuestiones no sé si con el nombre de reforma agraria que acá como que da mucho miedo pero por ahí es como que se están pintando la cara de agroecológicos cuando no lo son y no tienen 100% la culpa pero si tienen la culpa de no decir la verdad cuando venden algo para mí y otra que quería decir es que con esta cuestión de bueno el estado sí el estado no se naza sí se naza no digo yo creo que con un estado que es abiertamente extractivista abiertamente agroindustrial es difícil confiar en esos organismos para mí al menos me pasa yo hice un curso de agroematología hace unos meses y directamente era como imposible hablar de qué pasaba con los venenos en las verduras es como si está en la verdurería es que se naza lo probó porque es seguro y sabemos que no es así entonces digo darle el poder buscar algo cuando van contra de sus intereses lo mismo de la agroecología quizás no sé quizás Eduardo empieza a ejercer el cargo y hace una revolución total y buenísimo pero digo a ver me parece que si no tocamos el tema de la tierra y el tema de que la agroecología y el agronegocio no pueden convivir me parece que vamos a seguir viendo todo así sesgado y vamos a seguir pasando estas cosas esa era una reflexión y gracias Melissa vos metés el dedo en la llaga en lo que estamos diciendo es decir la cooptación del término agroecología no solamente viene de la FAO y de todos sus objetivos que ya lo sabemos que es vaciarla de contenido básicamente para dejarla solamente en técnicas de indicadores sino que también viene la cooptación de los que usan el término cuando en realidad no deberían usarlo que usen cualquier otra cosa pero que no que llamen agricultura familiar es decir ¿por qué les llaman agroecología ahora? hacemos agricultura familiar es lo que podemos ¿por qué usas el término agroecología cuando no lo estás haciendo? creo que ahí hay una cuestión que es clara y la usurpación de conceptos es algo también deshonesto entonces si alguien va por ahí está cumpliendo está llevando una práctica deshonesta en ese sentido que nos va a perjudicar a todos es decir y entonces creo que ahí está una cuestión que es clave es decir hay que exigir que si vos vas a usar un proceso de transición como vos dijiste mirá estoy en transición agroecológica ¿por cuánto tiempo? ¿cuándo empezaste? bueno empecé en noviembre del año 2020 bueno en noviembre del 2023 terminás tu transición agroecológica y a partir de ese momento no podés usar ningún otro producto y los productos que ya se los tenés que decir a la gente lo que está utilizando y de esa manera tenés un proceso en el cual el tipo está en el medio o la chica está en el medio y por el otro lado le ponés un límite porque si no están jugando a un pirulero están continuamente utilizando el término estamos en transición y se van a pasar la vida hasta que se jubilen en transición y así estamos engañando a las personas lo que vos estás diciendo me pasa a mí en mi propia universidad es decir vienen los bolsones y ya más de una vez discutir y dicen bueno pero estamos en transición pero cuánto tiempo hace que están en transición es decir y quién garantiza no porque estamos poniéndole tal cosa tal otra porque nos atacó la hormiga y a ver qué le estás poniendo tal es decir es una cuestión bastante elemental de decir bueno pongámosle un límite a esto y seamos genuinos en lo que decimos porque si no lo único que van a lograr es decir yo creo que incluso te voy a ser totalmente franco creo que la industria y los promotores de la agricultura industrial están simplemente esperando ni siquiera gastando energía en atacar la agroecología hoy para que pisen el palito y solitos van a pisar el palito y cuando lo pisen lo van a potenciar y vamos a salir publicado desde que la enrolarla hasta la nación y en todo el lado como diciendo ven que la agroecología no funcionaba ven por qué no funcionaba cuando recuerdo la verdad es culpa de unos cuantos irresponsables que quieren hacer unos pesos más y esto es mucho más profundo que eso yo creo que ahí está una cuestión clave que no es fácil por supuesto pero que también uno tiene que exigir ese proceso para que no mienta es decir creas agricultura familiar hacelá está bien ahora por qué tenés que apropiarte un término que es mentiroso a lo que vos estás haciendo es así y se le puede decir la cara sos un mentiroso una mentirosa es decir no lo uses más y se acabó el término es decir me parece a mí que acá sí hay que empezar a ponerse un poco más duro porque esto está escalando y no va a ser que justamente lo que termina pasando es que quieren hacer plata cuatro vivos es decir si vos decir justamente bien lo marcaste es decir aumentó la escala en la demanda de los bolsones y de dónde sale toda esta agroecología que no sabía es decir es lógico que no es agroecológico pero bueno hay que tratar de llevarlo a lo posible a ese proceso y si no están que lo certificen como agricultura familiar o que garanticen como que hacen agricultura familiar pero hoy en día estamos frente cuando yo hablo de cooptación no hablo de la cooptación de arriba solamente hablo de los de abajo también ok y este es un problema serio y nosotros estamos en el medio tratando de defender argumentos que fueron creados hace un buen tiempo que no son propiedad de nadie pero que si son muy claros en lo que dicen que es lo que decimos que es y pasan por muchos términos uno la garantía de la inocuidad de la producción la otra el acceso a la tierra la otra la distribución de la semilla la otra el acceso al agua como hoy salió muy rico toda esta charla por los compañeros que están planteando distintos tipos de problemáticas yo creo que que por ahí pasa una cuestión que es bastante clave pero lo que vos decís no están haciendo agroecología hablando en criollo esto en el lenguaje bien argentino no bien porté son 80 ok es un poco eso después tradúzcanse luego los compañeros de otros países un poco pero es un poco así bueno si les parece vamos cerrando con Carlos con Carlos es el último pobre vamos cerrando con Carlos que hoy ya me duele la garganta que estoy meto y ponga desde la media tarde hablando hola que tal buenas tardes no yo me quedé con un par de aportes desde el principio contar una experiencia que bueno tengo desde que soy estudiante ahí en la Universidad Córdoba y que después viniendo del campo lo hemos implementado acá con los traductores que es hacer lo que nosotros denominábamos pasantías era traer un grupo de estudiantes al campo y que vivan una semana cinco días en casa de productores y hacer acá el laburo de los productores el laburo comunitario y bueno eso a nosotros digamos lo organizábamos con el centro de estudiantes después cambió el siglo político del centro de estudiantes Córdoba y no bueno no tienen esa perspectiva ahora pero organizábamos la organización de productores y ellos no necesitábamos mucho dinero y imagino que si hubiese voluntad política de la universidad de la facultad no sería una locura replicar lo que deseó Walter al principio no es difícil digamos y también es muy útil para la formación integral de esos estudiantes acá la Universidad de Córdoba forma los estudiantes mirando para para el modelo Pampa Húmeda pero todo lo que estamos en el resto de la provincia tenemos que aprender de nuevo cuando vamos a laburar el campo de la formación entonces también era útil en ese sentido y no es una locura generar estos procesos desde las instituciones por ahí pensando en eso también nosotros a nivel local acá muchos de los productos de los bolsones agroecológicos en el compañero son fáciles de hacer una certificación o una o de conocer el origen porque vivimos en una zona donde hay poca población incluso nos conocemos todos y sabemos que quién produce cómo los produce quién es el chante quién no entonces a qué fácil pero cuando empecemos a querer aumentar la escala o en otras partes por ejemplo la compañera que está más cerca de la ciudad de Córdoba es necesario involucrar instituciones y es necesario por todo lo que se decía recién también o sea hay que generar un consenso sobre qué es agroecología sobre lo que decía recién el compañero estuvo muy interesante yo pensaba en el ejemplo de los compañeros del colectivo Tierra Libre de Colombia que ellos vienen trabajando agroecológicamente hace mucho y con estos productores que recién empiezan a laburar lo que le ponen es un sello de en transición a la agroecología y bueno tienen como colectivo también la responsabilidad de ser un cárdeco que evidentemente esté en transición a la agroecología pero no producto agroecológico algo que sabemos que involucró veneno por más que compañeros y compañeras estén empezando a dejar de hacerlo porque si no estamos digamos tirándonos tierra encima entonces bueno es eso empezar a pensar en esos procesos de locales pero también empezar a ver con las instituciones cómo hacemos para cuando la escala sea un poco más grande trabajar desde ese sentido por eso yo creo que también es muy útil que la organización de productores y la gente que está laburando los nuevos consumidores también empiecen a involucrar a las instituciones que es un laburo engorroso que no en todas las instituciones hay gente piola es cierto pero es necesario y por último hay un dato para la compañera que preguntaba de los pollos bueno hay el ingeniero Luis Poce de de Río Tercero del INTA él trabaja ha trabajado muchísimo sobre el pollo y también trabaja sobre una cuestión clave que es la faena elaboró un prototipo de faenador casero adaptado a la realidad de la agricultura familiar que a nosotros nos fue muy útil y recordar que esa esa faena digamos puede ser aprobada a nivel a nivel comunal y a nivel intendencia está legislado que pueden ser aprobadas pero nosotros estamos tratando de trabajar eso también el ingeniero se llama Pedro Ruiz Poce es del INTA Río Tercero y bueno es eso es también ponernos a acuerdo en qué es la agroecología porque yo coincido en que no puede haber productos con veneno pero también un producto orgánico que como decíamos la otra vez en otra clase que involucró explotación de trabajadores que a los trabajadores se les paga poco para mí tampoco debería de ver el celdo de la agroecología y por ahí en el chat hay unos compañeros que era que planteaba los procesos de trabajo en los predios también hay que empezar a valorizar eso a ver cómo se organiza el trabajo en cooperativa intra extra predial ese trabajo colectivo me parece que es clave también para pensar la agroecología como otro paradigma no es solamente qué vamos a hacer no es solamente vamos a venderle chanchos a China bueno hagamos los chanchos agroecológicos y vendemos China la agroecología me parece que deberíamos apuntar a plantear toda la toda la cuestión de alimentación nuestra y empezar a fortalecer la economía local y el consumo local una cosita más con los pollos me quedé pensando apuntarle mucho al mercado local porque una vez que la gente comió ese pollo producido de otra forma no hay chance de que vuelvan a comprar el pollo y el súper y ese es un nosotros el otro día justo hablaba con los chicos y les planteábamos eso les decíamos a ver ustedes acá se tienen que plantear un consumo local porque esa es como tarea como entre los principios ecológicos sin huella de carbono lo más cerca posible y como no es un emprendimiento grande tranquilamente se puede vender localmente toda la producción digamos eso sí lo planteamos desde un principio digamos claro y es como dijo el compañero Santiago hay un montón de ahorros en términos energéticos que cierran con ese modelo y lo último un aporte que me quedó con la compañera de México creo que es que decía de la tecnología a los productores o a los nuevos productores me parece que es importante que las organizaciones y la gente que pensamos en agroecología empezamos a hablar de tecnología apropiada la tecnología no necesariamente es cercana sino que debe ser apropiada a la realidad de los productores y los técnicos y técnicas todavía tenemos mucho laburo en que recorrer en eso tenemos diría yo más que aprender de los productores que por ahora mostrar entonces me parece que por ese lado es la tecnología apropiada la que nos va a llevar a tener recursos para esa gente nada más gracias muchas gracias a Carlito acá estaban hablando del acento tuyo lo atractivo que era el tuyo tu acento y el de Paulina alguno dice parece un ranchero no es cordobés argentino así que en la realidad hasta ese aporte se da lindo en el grupo bueno solamente un par de comentarios adicionales estaríamos cerrando sobre las tecnologías apropiadas ahora me hace acordar que yo no lo había sumado pero le voy a sumar al grupo un manual de técnicas de tecnología apropiada para pequeños y medianos productores que se hizo hace unos años y que fue bastante útil para la construcción y preparación de herramientas en la escala en la que nosotros estamos hablando y respecto a las experiencias que ustedes están diciendo tengan en cuenta mándenle a Manu el aviso del tema que les gustaría estar proponiendo para el taller que vamos a hacer el día 23 así más o menos tenemos un orden de simplemente la línea de lo que quisieran exponer el nombre de ustedes y el país y la región esto va a ser el 23 vamos a tener un solo taller porque realmente yo estoy desbordado de agenda vamos a tener nosotros tenemos otra actividad del GEPAMA el día 20 después tengo actividades en la misma semana del 23 el congreso de agroecología después de eso tenemos otro congreso sobre en el mes de diciembre con claxo a principio de diciembre estoy desbordado realmente entonces vamos a tener un solo taller para esto entonces sería la oportunidad de ustedes hacer una pequeña presentación si quieren poner un powerpoint si quieren poner una foto si quieren pasar un video o hacer simplemente sus comentarios nos mandan un email al correo electrónico del GEPAMA Manu los va ordenando todo y en ese proceso después hacemos una pequeña agendita para sus presentaciones que evidentemente cada uno tiene una experiencia de vida local como para comentar y no es necesario que muestren algo de agroecología específicamente o una experiencia ya desarrollada ideas también que cada uno tenga como para poder aportar desde donde están parados el campo la ciudad la interfase lo que les parezca sería bueno perdón es que sean bien concretos y acotados así todos pueden participar ya que vamos a hacer el taller en una sola vez así todos pueden participar perdón siempre yo soy la que pongo no y tener así Andrea me ordena los patitos como digo yo siempre pero además de eso las experiencias ustedes no se inhiban en hacer un comentario acá estamos todos aprendiendo entonces no es que uno sabe más que el otro ni nada porque todos los días como yo siempre digo en estos intercambios aprendemos todos entonces aprovechemos eso que esto es un intercambio realmente con un esfuerzo importante de que sea horizontal y bueno podemos dejar todo para que así sea así que bueno les mando un abrazo nos vemos en la próxima y estamos en contacto chau 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 gracias muchas gracias chau chau nos vemos la próxima chau gente chau a todos gracias genial hasta luego muchísimas gracias chau hasta luego hasta luego hasta luego buenas noches buenas noches muy productivo hasta la próxima buenas noches chau 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 Gracias. 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 Básicamente estuvimos avanzando sobre los temas que tienen que ver con los sistemas participativos de garantía. Hemos tenido una excelente discusión en el día de hoy vinculada con todo este proceso. Mucho desde la ecología política en términos de la discusión que planteamos, donde la agroecología no puede ser solamente un conjunto de prácticas o técnicas y un proceso de certificación, sino también que los pequeños y los medianos agricultores puedan acceder a un banco de tierras o a la tierra o a la resolución de su problema con la tierra para disminuir y evitar los conflictos que esto viene poniendo sobre el tapete. Entender claramente que la agroecología es la base de todas las otras alternativas que tiene la agricultura y es la más rica conceptualmente en términos del respeto desde lo social, lo económico, lo productivo y lo ambiental, porque ocupa un conjunto de facetas relevantes en esta discusión. ¿Cuáles son de alguna manera los principales desafíos que tienen los sistemas productivos? Y claramente lo estuvimos hablando cuando se está hablando de esta situación donde, por un lado, se le promete a los agricultores de base agroecológica que podrán, digamos, colocar sus productos en el mercado y estos pueden ser biológicos, ecológicos o orgánicos. La realidad es que luego se les termina prohibiendo a estos agricultores este proceso y esto es un historial que han venido enfrentando a lo largo del tiempo. Es un proceso más que importante, complicado también de entender, pero que tienen que encontrar otros sistemas participativos y garantías para dar una solución a este problema, a este conflicto que se generó justamente de la mano de quienes promueven una certificación que de hecho es muy cara e inaccesible, particularmente para los pequeños y los medianos agricultores. Por ese motivo nosotros publicamos este artículo donde se marcan claramente las diferencias entre lo que es la agricultura orgánica certificadora con la agroecología como tal, en el tema de tratar de comprender claramente el énfasis y los procesos que involucra toda esta discusión. Que no es una discusión menor porque existe legislación en prácticamente todos los países que les terminan prohibiendo a los pequeños y medianos agricultores, se les prohíbe directamente la comercialización de su producción. Si utilizan estos términos y si estos términos no han sido garantizados y certificados por una certificadora como tal. Entonces, no es una cuestión menor de la que estamos hablando, estamos hablando de tratar de resolver un problema crucial de los pequeños y medianos agricultores que quieren ir hacia la agroecología y hacia la producción de elementos que se consuman a nivel local y un sistema que les prohíbe este proceso. Por eso el crecimiento y la búsqueda de alternativas a los procesos que algunas organizaciones internacionales o multinacionales de la agricultura orgánica terminan promoviendo y concentrando esto simplemente en un negocio de algunos de los que pueden pagar. Lo que estamos hablando es que con la agroecología estamos buscando alcanzar procesos que los vinculen con la soberanía alimentaria, con el fortalecimiento de esta soberanía alimentaria y la construcción de capacidades que los lleve justamente al reconocimiento de los derechos de una determinada nación para definir sus propias políticas agropecuarias. Para enfrentar un proceso que si no los aleja de la producción accesible, posible, viable y nutritiva de alimentos para concentrarlos solamente en algunos pocos actores. La confianza es la cuestión clave de los sistemas participativos de garantía, pero esa confianza debe ser sostenida también por un grado técnico importante, relevante, participativo, con un diálogo entre los productores, los consumidores y los técnicos o la asesoría técnicos que, sin incrementar los costos, permitan garantizar que cada uno de los productos que vienen y que llegan a los mercados son productos realmente agroecológicos, evitando la cooptación de arriba que simplemente busca vaciar a la agroecología de contenido y la cooptación de abajo que lo único que busca también es apropiarse y aprovecharse del beneficio de una definición que hoy en día es importante para los pequeños y medianos agricultores, pero que termine engañando a los consumidores si no tenemos una certificación de tipo técnico. Y ahí están los agrónomos, los ecólogos, los biólogos, los expertos en ciencias ambientales que, orientados justamente por profesores que de alguna manera pueden dar garantía de esta certificación y de este conocimiento, puedan producir de manera agroecológica como tal. Si no, simplemente nos quedamos en palabras vacías que van a terminar afectando prácticamente a todo el movimiento agroecológico. Por eso el papel de la ciencia y la tecnología en agroecología que viene haciendo un esfuerzo brutal en los últimos 30 años en América Latina, consustanciado y si se quiere cristalizado en la creación de la socla, es una componente más que importante para poder ayudar a resolver estos problemas que son tremendamente relevantes, que es la búsqueda de una alternativa viable para la pequeña y mediana agricultura de base familiar. No para la gran agricultura que hoy día puede estar en el negocio agroecológico, mañana en la agricultura industrial y pasado mañana en el sistema financiero, sino para aquellos agricultores y agricultoras que quieran vivir y permanecer en el campo de esta manera. La bibliografía está, los libros de agroecología están disponibles, conocemos las técnicas, conocemos los procesos. Quizá lo que termina faltando son políticas adecuadas y comprometidas para poder producir de forma agroecológica de una manera completa, que no es vender y ofrecer recetas desde la agronomía convencional, sino que es promover principios y procesos, que desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, se llevan adelante y que también incluyen un conjunto de técnicas específicas y que deben ser implementadas directa y rápidamente por los sistemas participativos de garantía. No hay otra alternativa para poder llevar esto adelante. Cuando hablamos o nos preguntan cuál es el papel del Estado dentro de todo esto, la realidad es que lo que tenemos que decir es que el Estado, en los momentos de coyuntura que estamos teniendo, gravísimo con la llegada del COVID-19, una enorme crisis alimentaria, una enorme crisis productiva, una problemática de desempleo y especialmente la Argentina, el papel del Estado es de facilitador y contralor para que la gente coma bien y mejor todos los días. Y ese contralor no viene de la mano del Estado solamente, sino ya del compromiso que este tiene para enfrentar las metas del desarrollo sostenible que tienen a la pobreza y que tienen al hambre como dos de sus ejes principales y que de alguna manera nos retrotrae a enfrentar procesos que ya enfrentamos. Veinte años atrás, donde ya hablábamos sobre la resistencia social frente a la crisis, en artículos pioneros, como aún nos quedan las manos y la tierra, donde claramente definíamos la importancia que tenían programas nacionales como el Pro Huerta, que le dieron de comer a más de 3 millones de personas. Y en ese sentido, vinculado especialmente con el apoyo y la apoyatura para promover programas de autoproducción de alimentos a nivel nacional, nos parece tremendamente importante refrescar estos procesos que hoy en día tienen que ser resucitados de alguna forma para poder garantizar que la alimentación de los argentinos pueda llevarse adelante. El Estado tiene que intervenir lo menos posible. Los sistemas participativos de garantía pueden llevarse adelante de la mano de las universidades, de entidades de reconocido prestigio, de la universidad campesina, de la escuela de la familia rural, los municipios capacitados en función de esto, y el Estado lo que tiene que hacer es dar garantía a través de protocolos relativamente sencillos para que esto pueda ser llevado adelante. Por eso es urgente, prácticamente es imprescindible implementar un proceso que ya es muy conocido por técnicos, por promotores, por productores. Los sistemas participativos de garantía son sistemas que por un lado van de la mano de la confianza, pero por otro lado se tienen que nutrir de la mano del técnico adecuado y la solvencia científica relevante para poder garantizarlo, evitarnos cualquier tipo de riesgo vinculado con esto. No estamos promoviendo nuevas certificadoras, nuevas consultorías, sino que desde las propias universidades, desde la propia formación, desde la formación de los agrónomos residentes que tienen que hacer trabajo de campo y formarse, y de los profesores, los docentes, los investigadores que puedan guiarlo en este proceso, aprovechar todas estas capacidades para volcarlas rápidamente hacia el sistema productivo para que esta nueva muchachada pueda por un lado formarse y por el otro lado dar garantía permanente de que estos sistemas participativos de garantía pueden funcionar mucho mejor, a un costo muchísimo más bajo del que hoy en día, por supuesto, tienen las prácticas vinculadas con la producción orgánica. Y por el otro lado evitar la cooptación, la cooptación de arriba, la cooptación del término, la apropiación de ese término por algunos actores de la cadena que hoy en día están interesados en ello, desde arriba y desde abajo también, porque cuando se habla de agroecología y en rigor de verdad no se están cumpliendo sus premisas, lo que estamos haciendo básicamente hoy con el éxito que ha tenido y que tiene la agroecología en el marco de la discusión es matarla de éxito. Así que bueno, esas son algunas de las palabras un poco finales vinculadas con esta rica interacción que hemos tenido con todo el grupo durante el día de hoy, y que bueno, que de alguna manera sostienen un poco las premisas que todos, o en las que todos estamos trabajando y estamos tratando de potenciar para generar una mejor discusión respecto a todos estos términos. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo el lunes próximo. Un abrazo, chao. Gracias. 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 Gracias.